ahora estamos en calle reconquista en puerto san martín que llega hasta el arroyo en uno de los puentes también utilizado a nivel vecinal justo en el momento en que una madre de mellizos quizás trata de pasar con sus dos cochecitos también es un puente de una sola mano en el que hay que pasar por turno puentes hechos con durmientes por encima del arroyo san lorenzo que sigue muy crecido como pueden ver impresionante la correntada este es un puente peatonal también para pasar entre puerto y san martín y san lorenzo la correnta El puente sobre el que hace Reconqui Un automovilista, por el lado de Puerto San Martín Otro de los pasos de emergencia Afortunadamente se mantiene estable Muy utilizado por vecinos de Puerto y de San Lorenzo Y ahora también por algunos automovilistas que conocen de su existencia